¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en TF con el algarrobo español, o como le llamaré yo a partir de ahora. Algarrobo, primo hermano del vaquilla. Y nada, vamos a continuar, tenemos que subir ahí arriba. Anda, quequillo. Para la procedura. Allá tenemos el ganchillo ese. Qué puta madre entonces. Es una bolsa de Madonna, ¿no? Para comer, recuperar, salud. Yo creo que era una bolsa de Madonna. Pues vaya tú. Venga, vamos a ir para arriba. Con el ganchillo. Eso parece el Big Ben, tío. No sé por qué me da la sensación de que es el Big Ben. Eh, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Un engranaje. ¡Osh! Me voy a hacer rico. Ahora pongo tiro. Aquí para abajo. ¿Qué le gusta a un caco de estos? Por los tejados, ¿eh? Yo oigo, oigo. Anda. Este varón es un desalmado. Cerro la puerta. ¿De poco tiraron algo a estos? El... ¿Dónde te crees que vas? Está cerrada. El populacho, nene. Cerrar la ciudad así no impedirá que la tenebra se promague. Lo único que hacemos es sentarnos sobre la dama del ataúd. Nos sentamos sobre ella y nos pagan por ello. Supongo que tendré que tirarme por... El guardia ha cerrado mercado de piedra. Pero no existe cierre que pueda retenerme. No, 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 no. Si no, salta para aquí, hombre. Hola. ¿A qué te robo? Vamos a ir callándico, va. Eh. Pero agáchate. Quillo. Quillo, agáchate. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahora, ahora, mira, mira. A ver, ¿dónde está? Eh, ch, 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 ch. Hola. ¿Y ahora qué? Te la lío, te la lío, te la lío. Te la lío, pavo. Te la lío. Sal de ahí, para que pueda romperte la cabeza. Te la lío, pavo. Supongo que no ha sido nada. ¿Qué? ¿Acaso cree que estoy asustado? No le puedes ver, estoy oscura. Te la lío, pavo. Tarito, tarito, taro. Aquí si bajo, no hay nada, ¿no? Una puerta. Eso no es nada. No, pues por aquí no. Vamos a continuar, va. Subimos por aquí. Y por aquí pasa. También podríamos haberle tirado otra botella para otro lado y haber subido por aquí. Pero, ahí estoy viendo algo brillar. Sí. ¿Qué será esta vez? La garra es bastante silenciosa cuando se usa bien. Erin, hazle este chisme más ruidoso de lo que es. Eh, otra bolsa de hermazona. Quiero la bolsa de hermazona. Tirarariro, tirarariro. Venga, puerta abierta. Como siempre he dicho, eso me recuerda también mucho entre el Dishonored y el Fallow. Ojalá también me acuerdo. Cierro la puerta. Que me llevo el candelabro. Mantener. Ya no es que la ha picado. La ha picado la de esto. Viendo el gameplay el otro día le picó y al final se la ha pillado. Pero es que la verdad es que está muy bien por el precio que tiene. En Instagram Gaming creo que era. O sea, te salía por unos 22 euros como mucho. Un juego a unos 22 euros está de puta madre. Para mí no. Una enfermedad del suicidio. Es que una enfermedad. Para superar esas puertas. Además, esa máscara parece interesante. Pío, pío. A ver, ¿por dónde puedo ir? Sin que me vean. No, no queda nadie que sepa arreglar estos malditos cacharros. Suerte encontrando a alguien bien previo sin los dedos rotos. Uy, tengo unas flechas. Pero no quiero gastarlas. Vale, vale, vale. A ver, a ver. A ver, a ver cómo me las monto. 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 A ver si se dan cuenta. Aquí no me ven. Y solo va uno, ¿no? Ya es lo que intento. Lo que me parece que por aquí. Si está le roto. Y si lo pisamos a lo mejor harán ruido. No sé por dónde me estoy metiendo. Pero mira. Solo caiga una cuerda. Una monedica, ¿no? Uy, 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 uy. Aquí que tengo. Un bocadillo. Vale, vale, vale. Por aquí para arriba. Sí, aquí me puedo subir. Pero aquí no. Y con su hoy. No lo puedo subir. Eh, yo quiero. Vamos a ver cómo voy a subir. Venga, tira para arriba. Vamos. Vamos a ver. Supongo que tendremos que ir por aquí. Por ahí arriba, ¿no? Vamos a ver. Ya no hay campamentos de harapientos extramuros. ¿No empezamos a tirar cuerpos sobre esa muralla? Esos matamos a los pájaros después de la caparazos. Si conoces una taberna donde no escupan en la jarra de un guardia. La cerveza en estos días requiere todo el sabor que se le pueda echar. Me congela. A ver. Cógela. Ahí. Va para allí. Hostia. Que le he ido a dar al guardia, colega. O sea. No me lo puedo creer. Que puedo tener tanta puntería que le dé al guardia. Papo. No, papo. No, no, no. Sé que estás ahí. Puedo oler tu pobre. No, no. V para esquivar los ataques. Estoy dando la V, estoy dando la V. Corre por el viento, perdigón. Píratelo aquí. Eh, que me tiran piedra. ¡Grasal! Uy. Me ha visto. Ah, chica. Madre que parió. ¿Y por qué dónde entro ahora? Uy, yo, 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 ¿dónde me estoy midiendo? No lo sé, pero aquí parece ser que hay un monedero. Tiene que ir para acá. Tiene que ir para acá. Eh, ¿qué es esto? Vamos a ir por aquí. Unos mendigos. Y aquí ya sé dónde va a salir. Al otro lado. Pues vaya. Igualmente tengo que ir para allí. Hostia, pero me parece que no puedo volver ahora por aquí. Porque al tirarme por el agujerillo ese... A ver si puedo. Oh, sí. Oh, sí. Aunque el algarro no habría podido pasar por ahí. Con la panza que tenía. Vale, aquí ni nada. Aquí ni nada. Aquí unos muertos de hambre. Los porcicos. Vale, las cosas azules son para subir. Venga, a ver si... Ah, mira, sí, salta, sí. Digo, a ver si va a salta eso, ¿no? Eh... Eh... Algunos guardias. Una residencia arriba. Robar la máscara no debería ser un problema. Pero vamos a ver si tenemos algo por aquí para robar. Eh... Mola. Lo malo es que no ven. Entonces lo primero... Eh... ¿Y ahora qué? No, 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 no. Me voy a buscar para avanzarse. Lo siento. Lo siento. No te quiero hacer daño. Pero no me dejas la atuación. A tomar por culo. No, 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 no hay nadie. Aquí no hay nadie. No, tú tampoco me has visto. Despacito. Despacito. ¿Se podrá matar este? Pero bueno. Vamos con karma. ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? Algo se ha movido. No. No me he movido yo. Yo no he sido. Yo no he sido. No he sido. No he sido. No he sido yo. ¿Por dónde has venido, cobarde? No he sido yo. ¡Cloaquero! ¡Cloaquero! ¡Toma, In! Yo me lo estoy pasando bien. Tiene que me ve. No, no. Para ti mi cola. Para ti mi cola. Que no tengo vida, tío. Que ya aquí yo viví y te tomas por culo ya. ¡Te voy a sacar de tu escondite! Y yo eres más campeón que los Willy Reds, tío. ¡Pírate de aquí ya, coño! Ven, yo te cubro. Un ladrón que se va con las manos vacías de una joyería. Debería robar esa máscara. Voy, no te rar. No te dan ansias. Que las ansias son malas. Las ansias son malas. No te dan ansias. Es que mira cuánto hay para aquí para robar. Tú eres ser vaquilla. Tiro, tiro, tira. Y pensar que nuestro diezmo va a pagar a esa gente. Uy, la jamelga. Que me va, que me va. Estoy a robar igualmente. Venga, vamos. Se pone una cosa complicada, eh. La jamelga ahí. Eh, que hay más cosas aquí, vamos. Tú pa' mí. Tranquilidad. Tranquilo. Que ahora volvemos. Un cepillico, lleno de pelo. Tengo una guarra. Vamos a ver si se ha dormido el pavo ese otra vez. Tiriti, tori, tom. Y el otro vasillo. Vamos a hacer un botellón ahora. Que lo va a flipar. Venga. Venga. A ver. Por aquí no hay nada más, ¿no? Vamos a ir a ver si abajo todavía podemos coger las cosas. Cabeza como si tuviera un Burrick muerto dentro de ella. Tanta hambre que me podría comer una rata bañada en potaje. Bañada en potaje, chaval. ¿Y no hay manera de atraer su atención o algo así? Espero que no te haga la tenebra. No, pa' que yo. Roba ya, anda. Y cierra. Soy un chorizo. De revillán. Tito, tito, tito. ¿Y no puede tal como lo levantas cogerlo todo? Y aquí esta luz como la apago. Tira un poco. No sé. Vale. Vamos a ver si se cierra. ¡Sus! Callando, callando. Ahí, muy bien. A ver si se ha dormido otra vez. Toma, toma. Una recaudación. Nada más. Por aquí, a ver. ¿Qué tengo por aquí? Toma, cinco monedicas más. Joder, chaval. Me hace de oro. Esto por aquí. Esto por allá. En el cojociclo este nada. En este sí. En este estoy viendo aquí eso. Olé. Y en esta vez. Ahora, venga. A ver, entonces. Creo que puedo subirme aquí. Exacto. Y ahora a partir de aquí me puedo mover mejor. El pavo este está aquí jamelgadeando. Toma ahí la palabra que me he sacado de la manga. Los dientes sangrantes de Rork. De Rork. Rork, cobarde. Y aquí lo mismo, ¿no? Él ha estado robando y yo lo he estado vigilando. Tócate los cojones, Pedrín. Eh, pero esto es la calle. Yo no quiero salir a la calle todavía. Yo quiero robar esa máscara. Qué frío hace esta noche. Si se pudiera noquear. Porque este no creo que se vaya a dormir ya otra vez. O me puedo meter... No sé si podré meterme ahí. A este paso moriré por culpa de la tenebra antes de entrar en acción. Ah, mira, noquear, tío. De puta madre. Pues se ha tenido que escuchar... En todos lados. A lo que no sé si se puede despertar o no. ¿Se puede dejar sentado otra vez? Toma. Vaya guantazo se ha pegado. Bueno, hay uno muerto que lo mata sin querer. No ha sido queriendo. Y ahora vamos a deparijar todo esto ya. Y el de abajo, pues intentaré llamarle la atención. Intentaré noquearlo también. Mierda. Eso es lo que ha despertado antes. Ahí. Con calma, calma. Calma. Ahí estamos. Y ahí. Queda uno, queda uno, queda uno. Y ahí. Mierda. Eso sería guapo que cada vez que te equivocara, como que te fueras para atrás. Cada vez que te quitaran una. Aparte de hacer el ruido. Bueno. Veinte y... Me lo llevo. Toma. Me lo llevo. Vale, pero guárdalo ya, guillo. No te me despiertes. No te me despiertes. No te me despiertes. Cuando arriba de casa. Todo esto ya acabado. Sube de barrio. Bajo. Vamos a meternos por aquí. Una, due. Una, due. Cuando arriba de casa. Qué frío hace esta noche. Aquí vi un pavo. A ver si sale el de abajo o baja el de arriba. Por si hay algún ladrón aquí, este no es tu sitio. Pues toma. Este tampoco es el tuyo. Eh, tiene una carterilla. Eh, quiero robar la carterilla. Ahora. Toma. Toma. Venga y ahora para abajo. Aquí estamos limpios. Una cartica. Apagamos la velilla. No sé lo que es eso. Vacío. Vamos a dejar limpio. Un tintero. Que no se nos vaya a quedar nada allí. Observamos. Fuera, fuera, fuera. Venga, otra copilla. Un brazalete. Y la máscara. ¿Dónde carajo está? Eh... Ahí está. Jefazo. Espérate. Espérate. A ver, no puede ser que esté aquí. No, creo que era el F1. Documentos. Documentos. 739. 7... No. 739 Que los números que ponía En la carta esa Si no Oh si Que bueno Que bueno Toma ahí Ojo Me largaré de aquí Arriba habrá alguna ventana Que me ayude a superar Esa puerta Pula la puerta de aislamiento Esquillo Sal de aquí hombre Pero espérate Primero vamos a robar todo ¿No? Todo lo que podamos Esta cerradura Por arriba Puedo salir por dos lados Diferente Este no me preocupa La que me preocupa Es la La mujer Yo que se tío Paso de no caer a la mujer No me apetece A ver aquí Que tenemos Cuidado con el pajaraco Que está ahí Para tocar los huevos Ahí estamos Conseguido ¿Y ahora qué? ¿Block de nota? Aislamiento Vale Vamos a pasar por aquí Supongo que tendré que Meterme por aquí ¿No? Venga Tira 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 Pues me voy a meter en el armario Pues nada Chicos y chicas Creo que lo vamos a dejar aquí Nos quedamos dentro del armario Hemos podido robar Toda la tienda La joyería Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego Tira Tira